Para el alcalde de Trujillo y líder del partido Alianza por el Progreso, un posible retorno al sistema bicameral del Congreso no debe significar un incremento en el presupuesto del mismo, opinó que la población espera que los parlamentarios realicen un menos gasto al Estado. De cara a las elecciones regionales y municipales del 2014, Acuña Peralta se mostró confiado en que su partido obtendrá el apoyo de la población en las regiones. El líder de Alianza por el Progreso no ocultó las grandes probabilidades para ser candidato a la presidencia en el 2016. Estamos caminando, nuestro objetivo primero es el 2014 y luego el 2016. Definitivamente yo creo que a 15 años de haberse fundado Alianza por eso, creo que tiene todas las posibilidades de haberse ganado la confianza. El empresario fundador de la Universidad César Vallejo presentó el libro Guiña Exuyo, País que crece, que es una recopilación de la experiencia empresarial y las oportunidades de inversión, dando una mirada a los últimos 20 años de crecimiento económico del país. Y el objetivo es que la Universidad Vallejo llegue a este sector tan importante que es un sector que es fundamental para el crecimiento del país. Entonces en ese sentido, ahora estoy acá en Tacna y luego el próximo mes estaremos en Moquegua y espero que este libro, que es el esfuerzo de la universidad, le sirva al empresariado tacneño. En la presentación del libro, se dieron cita el presidente de la Cámara de Comercio de Tacna y diferentes empresarios de la región.